Me siento solo entre la gente Loco atrapado por la corriente de mi soledad Y tú no estás Hay una sombra en mi sonrisa Es que recuerdo aquellos días cuando tu amor Latió en mi corazón Y ahora te extraño Aunque muchas veces sé que te hice daño Compréndelo Y ahora te extraño Y grito en silencio todo lo que te amo Solo sé Que quiero sentir otra vez Tu piel Tus besos de miel Date mi corazón para que vivas con mis sentimientos Solo sé Que quiero tener para mí Tu amor Tu respiración Dueño de tu mirada Para que siempre me alumbres la vida Que me alumbres la vida Que me alumbres la vida Y ya te extraño Que me alumbres la vida Y quiero que seas tú, que rompa mi soledad, llenando de fantasías a mi corazón Y quiero que seas la luz, que alubre mi oscuridad, de tanto extrañarte mi vida es solo en ti pensar Solo sé, que quiero sentir otra vez, tu piel, tus besos de miel, darte mi corazón para que vivas con mis sentimientos Solo sé, que quiero tener para mí, tu amor, tu respiración, dueño de tu mirada Para que siempre me alumbres la vida, como el sol